A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el gobierno de Michoacán recibió de la Federación más de 100 millones de pesos para el programa de fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, los cuales ya fueron transferidos a los 10 ayuntamientos. El presupuesto corresponde al 70% de la cantidad total asignada que los ayuntamientos de Apatzingán, de Ciudad Hidalgo, de La Piedad, de Lázaro Cárdenas, Morelia, Tarímbaro, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Dipátzcuaro destinarán para mejorar las condiciones de seguridad pública, fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito y fortalecer la capacidad tecnológica que permita a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito. Lilia Cipriano Ista, titular de la dependencia, dijo que los beneficiarios podrán solicitar la segunda administración de los recursos federales del Fortaseg a más tardar el mes de julio, previo acreditación del avance en el cumplimiento de metas convenidas que corresponderá hasta el 30% del monto convenido. ¡Gracias!